¡Hola chicos de YouTube! Hoy vamos a jugar este video Saludos a Meli UU1 Y J Saludos a Oliver Ay, ya se fue A ver, le vamos a decir que ella ya le mande saludos Y hoy vamos a jugar el juego de Roblox del queso Ahí lo estamos haciendo, ya estoy grabando Ahora sí, vamos a hacerlo Vamos a hacerle Añadir amigos Para que seamos amigos Ya, ya somos amigos Ahora vamos donde la rata Con Meli Por acá Por acá Y acá tenemos como un quesito Una llave Verde A ver, un quesito por acá No, pero acá es una llave A ver, un quesito Doble nueve Y me voy por acá Y acá nos vamos por acá Y nos metemos en esta zona Y ya nos metimos Y aquí Y por acá tenemos un quesito De nuevo Un Cuatro de los Perdón Melly ¿Dónde está Melly? Bueno, acá está, acá está A ver, es por acá Nos vamos súper acá Y vamos con Melly Yo estoy esperando a Melly Porque es mi amiga Es mi amiga Y está saliendo un nuevo video de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Melly! ¡Suscríbete! A ver, Meli. Meli, Tar, Tar. Ahora sí, Meli, vamos para la llave verde. A ver, Meli. A ver, Meli. Está muy bueno con la amiga. A ver, Meli. y vamos por la llave verde es casi complicado tengo miedo que me aparezca acá la rata de atrás bueno, ya no está ¿y dónde está Melo? ¿dónde? ya le dije dónde la llave verde ay, acá estoy con ella a ver, vamos con ella y vamos donde el candado verde y tenemos que hacer parkour a ver, parkour, parkour, parkour y parkour pues no caerme ya está y ya tome un queso me faltan cinco quesos más para completar los nueve quesos a ver es así Meli es así y ya está ¿y cómo está Meli? eso Meli yo también me caí Meli no a ver vamos por el filito así vamos a esperar a mi amiga Meli y esto va a demorar unos años años y años y años Meli Meli te vi por el filito eso Meli Meli me caiga sí Meli sí lo consiguió vamos para acá yo creo que no puedo a ver se murió no 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 ya vamos Meli a ver es que Meli anda perdiendo por eso que no quiero que pierda mira ya me metí a este lugar por acá ala ya me metí a este lugar ya voy a ir ya me metí a ver deja ir por acá por la llave roja a ver a la rata ella me sigue porque se está bien ya salió en un video Meli ya salió en un video ya salió en un video ya salió en un video por acá por acá a ver vamos a seguir a nuestra amiga que me dice que la siga a la tabla vamos a ir por acá a ver dice que vamos por acá ah por acá wow Meli casi está listo bueno bueno voy a hacer un video a ver a ver por acá y ya tenemos la llave la llave la llave la llave está listo conoms las Ok ¡Uy! ¡Melisabeth! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco de nueve vamos de los quesitos, necesitamos escapar por acá, a ver, es por acá yo creo, un minuto chiste, seis de nueve. Un minuto chiste, un minuto chiste, un minuto chiste, un minuto chiste que eso estuvo cerca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mili, ¿dónde estás? A ver, dice que abre la llave, pero no puede pasar. ¡Ay, no! ¡Ay, no, mira esto! ¡Ay, acá estoy! No importa. No importa.